Había un campesino que no tenía con qué alimentar a su familia. Un día se entera que se ofrece una fuerte recompensa al que sea capaz de desafiar y vencer al maestro de una escuela del arte en el manejo de la espada. Aunque no había tocado un arma en su vida, el campesino desafió al maestro más famoso de la región. El día fijado, delante de un público numeroso, los dos hombres se enfrentaron. El campesino, sin mostrarse nada impresionado por la reputación de su adversario, lo espera a pie firme. Mientras el maestro, en el manejo de las espadas, estaba un poco inquieto por tal determinación. —¿Quién será este hombre? —se preguntaba. —¡Jamás ningún villano hubiera tenido el valor de desafiarme y de pararse frente a mí de esa manera! ¿No será una trampa de mis enemigos? El campesino, impulsado por el hambre, se adelantó resueltamente hacia su rival. El maestro dudaba, desconcertado por la total falta de técnica de su adversario. Finalmente, las dudas nublan su mente, hace un paso hacia atrás y le dice, —¡Tú me has vencido! Incluso antes del primer asalto, el maestro definitivamente se da por vencido. Baja su espada y le dice, —Usted es el vencedor. Por primera vez en mi vida he sido abatido. —Entre todas las escuelas del manejo de las espadas, la mía es la más renombrada. Es conocida con el nombre de la que, en un solo gesto, lleva diez mil golpes. Puedo preguntarle, respetuosamente, ¿cuál es el nombre de su escuela? Y el campesino respondió, la escuela del hambre. Muchas veces hay cosas que no vas a hacer porque todavía no tenés hambre por hacerlo. Ese hambre que en este cuento es literal, en muchos otros cuentos y parábolas puede ser un hambre espiritual. Puede ser el no estar conectado, el no haber descubierto cuál es el propósito de mi vida, cuál es el llamado, a qué fui llamado a hacer. A hacer. Ser o hacer. Es un juego de palabras que deberíamos todos considerar. ¿Qué fui llamado a hacer o hacer? Y muchas veces, muchas veces, sin ese hambre, vos podés tener toda la técnica del mundo, el reconocimiento, el dinero, las habilidades, los recursos, los contactos, el conocimiento. Y aún así, podés fallar, o te podés autoboycotear, podés postergarlo, podés equivocarte, porque no tenés el perro que te viene persiguiendo, que sabés que tenés que hacerlo sí o sí. O ese perro te va a terminar atacando y probablemente lastimándote. De eso se trata este cuento. Se trata de enseñarnos a conectar con esa pasión de encontrar qué es lo que nos hace sentir. Ese deseo imbatible de seguir hacia adelante, incluso aunque no estemos preparados, incluso aunque no tengamos las herramientas, aunque no tengamos la experiencia, pero sabemos, nos arde adentro el fuego de querer movernos hacia adelante y conquistar esa meta. Si te gustó, déjame un comentario, compartilo, acuérdate que compartir es servir. Gracias y te espero en pensarengrandelat.com Pensarengrandelat.com Hasta el próximo video.